En Nike Ahí tienes todo Nike Ahí tienes todo Nike Todo lo que es Nike Tienes ahí Tómale foto Captura de pantalla De video Ya sabes todo Todo lo que es Nike Todo lo que es Nike De una vez mi brother Tómale captura de pantalla Y Estamos haciendo negocio Nike deportivas también Deportivas para que las pichangas Ahí está mi brother Ya sabes todo lo que es Nike Te gusta así Clásicas Nike for one Nike for one en botines Mira en botines O así En bajas o más ¿Cuántos? 2.99 Ok Yo quiero una zapatilla reforzada Tienes la sexy 4.19 4.19 la sexy Tienes colores Tienes más colores Ok a mi me gustan modelos clásicos pero reforzados Ahí está 4.59 Ve 4.59 Yo quiero más Jordan Ahí está Jordan Jordan Aquí yo quiero un modelo Nuevos 3.99 Modelo nuevo Así Ahí está Para escoger mi hermanito Para escoger También tenemos liquidaciones También tenemos liquidaciones o fuertes Tú dirás La deportiva Vamos a ver la deportiva Acá está la pantón ¿Cuánto está la pantón? 3.99 Ahí está En adidas 2.39 Ahí está No quiero con tipo medio en la parte de arriba Como botines Ahí está 4.59 La zoom Ahí está Para la pichanga Original Todo original Ya sabes Ahí estamos Para atenderte Siempre activos Gracias